El Hostal Nebot se encuentra en el centro de Granada, a 10 minutos a pie de la Catedral. Ofrece recepción 24 horas y habitaciones sencillas con aire acondicionado, televisión y baño privado. Si lo desea, el personal de recepción puede informarle sobre qué beber y qué hacer en Granada. El establecimiento cuenta con una máquina expendedora de aperitivos y bebidas calientes. El Nebot está bien comunicado con la autopista 44 y se halla a 20 minutos a pie de la estación de autobuses y la estación de tren de Granada. Está a 15 minutos a pie del precioso barrio del Albaicín, el barrio medieval árabe declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com